¡Largaron el clásico precoces final 20-21! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el 6. Ves tira pequeña ventaja sobre el 6 a la tercera ubicación. Viene ganando terreno abierto al 9. Más atrás lo vienen haciendo en línea el 1, el 3 y el 4. Descontados los primeros metros de la prueba, domina las acciones el 6B. Tira pequeña ventaja sobre el 9. Las participantes ingresan en este momento a la recta final. Últimos 350 metros de carrera. Es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina por el lado exterior de la pista el 6B. Saca pequeña ventaja sobre el 9 que va decididamente. Busca la puntera y viene atropellando por dentro el 6. Salga y bien tan larga carga lo hace el número 4. Últimos 200 metros de carrera siempre el 6B. Marcando el camino, tira pequeña ventaja sobre el 6. Y viene atropellando el número 4, pocos metros para el disco. Se impone el 6B, tira apreciable ventaja. Y cruciaron el disco. Clásico, precoces final, potrancas en el Hipódromo de la Plata. El triunfo para la 6B, una bataclana, caballeriza tinta roja, entrenador Ángel Piana, jockey Francisco Fernández González. El señor Manuel López, integrante de la Comisión de Carreras del Hipódromo de la Plata, hace entrega de la Copa al propietario de una bataclana. Recibe el señor Jorge Brunasco. A continuación, la señora Nora Taborda, de la Comisión de Carreras, hará entrega del presente al entrenador. Recibe don Ángel Piana. Y acto seguido, también integrante de la Comisión de Carreras, Cleber Sanguinetti, hace entrega del presente al jockey. Recibe el hombre récord, Francisco Fernández González. Los invitamos para la foto grupal con los premios. Clásico Precoces Final Potrancas 2021 para una bataclana, caballeriza tinta roja. Felicitaciones, señores. Gracias. 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 Gracias.